Está con nosotros también un reciente campeón, Juan Manuel Garcés, el técnico de la Selección Argentina Sub-19. La primera gran alegría que nos dieron con el hockey sobre patines ahora en el Mundial. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Todavía festejando? Sí, la verdad que sí. Los chicos más que todos siguen festejando. Uno va bajando un poco los decibeles, empezó a trabajar, empezó la vida cotidiana, pero yo creo que ni los chicos ni nosotros todavía estamos cayendo de lo que hemos logrado. ¿Justos aparte? Sí, la verdad que sí. Fuimos justos campeones, ganamos todos los partidos. Yo creo que el equipo se jugó muy bien a lo largo del campeonato y por eso somos justos campeones. Pero aparte con una base que me imagino que si no es el próximo Mundial, si no es el otro, va a ser la base de la Selección Argentina. Con mucha personalidad. Sí, hay otros chicos que han jugado otros Mundiales también, que son muy buenos jugadores. Pero yo creo que de esta camada también, como decís vos, dentro de dos o tres Mundiales va a estar en la Selección porque son muy buenos jugadores. Ya está ahí Giuliano Giuliani jugando en Italia, Torre en España y ahora el chico Chambela se está yendo a Monza. Así que de los cuatro hay tres que ya están jugando en Europa con 18 años. ¿Cómo se hace para... porque son chicos que no han podido vivir una juventud normal? Es decir, ellos con 16, 17, 18 años ya tenían el hockey metido con entrenamientos, con ciertas responsabilidades. Ahora, un estadio de 6.500, 7.000 personas gritándole, alentándolo, ser campeones en casa. ¿Cómo se hace para mantener un poquito y decirle, miren, es una carrera larga, están empezando? No debe ser fácil. No, no, no es fácil. Y sí, la verdad que estos chicos hacen un proceso de tres años, el proceso más largo que hemos tenido. porque el año pasado era el mundial y se corrió para este año. O sea que son tres años de puro entrenamiento, de concentraciones, de viernes y sábado sin poder salir. Y como te dije recién, los chicos todavía están festejando. Ayer se han juntado con una sabra, se juntan a comer no sé a dónde. Hay que dejarlo que disfruten y yo creo que van a caer de a poco, van a ir cayendo. Bueno, que hay que volver al hockey, a la vida cotidiana y yo creo que es un triunfo que no se van a olvidar en la vida, pero bueno, esto dura un tiempo, ¿no? Y hay que relajarse, yo creo que a poco los chicos van a ir cayendo. Lo bueno que han dejado a todo, digamos, a San Juan motivado y está acompañando mucho en la cancha, ¿no? Digamos, lograron motivar a la gente para seguir. Como aperitivo fue espectacular. Claro, fue un aperitivo para estas mayores que, bueno, ahí estuve en la cancha, también explotaba. Yo creo que hoy día no sé si va a haber tanta gente, pero a partir del juego yo creo que no va a haber lugar para nada. Bueno, ya no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Yo creo que sí, fue un aperitivo. De todas maneras, yo creo que la pasión de la gente de San Juanina, el hockey es un furor. Sí, pero venía medio desmotivada. Yo creo que al verlos ganar y alentar, aparte ustedes han movilizado familias, ¿no? Exacto, hockey y hockey. Fíjate que antes de este campeonato el sudamericano también explotó el estadio, las finales del campeonato sanjuanino también explotó. Yo creo que este año es como que ha explotado mucho más que años anteriores. Claro, pero ¿sabes lo que antes era? Las familias, o sea, toda la gente que tiene un hijo, un sobrino que va a acompañar y van llevando, ¿no? Sí. Pero esta vez lograron motivar a todos. En realidad el hockey cambió, no con el Mundial 70 que fue el primero, pero ya el Mundial 78 pasó a ser de todos los sanjuaninos. Es decir, los que iban al hockey, los que no, fue un Mundial tremendo. Entraban 10.000 personas y ese día deben haber habido 12.000. Es decir, a partir de ahí cambió el hockey en San Juan. Pero me imagino, a mí vos tenés una larga trayectoria también como hockeyista, lo que debe significar, porque acá los chicos han vivido quizás un cantón y lleno, pero un chico de otro país, quizás sin tanta tradición y ver un estadio con tanta cantidad de gente, te hace temblar un poquito. Tengo una anécdota, vos, hay que cada vez que entrábamos nosotros, había los chicos de Portugal, Italia, España, que salían con los patines, porque recién terminaban de jugar ellos, salían con los patines y con el celular firmaban lo que era, porque entrábamos nosotros y explotaba el estadio. Como dijo el técnico de Italia, Bertolucci, este es la cuna del hockey y por eso todos quienes venían a jugar a San Juan y con tanta gente. ¿No debe ser fácil también? No, no, seguro que no, seguro que no. Yo creo que contra España nosotros en primer tiempo nos costó por esto, por la gente. Entraron nerviosos, querían demostrar ahí no más todo, por eso es que nos costó un poco. Ya con el segundo tiempo hicimos un gol, ya se relajaron un poco y fue otro el partido. Porque cada vez que había un pedido de minutos se escuchaban tus indicaciones que le decías que jugaran, que jugaran, que fuera lo que eran ellos. Claro, yo le decía en el entretiempo, le digo, tienen que jugar como son ustedes, no tienen que demostrar nada y no se tienen que poner nerviosos, nada. Yo los noté en el primer tiempo un poco nerviosos, como querían demostrar ahí no más que íbamos a ganar. Y es bueno, es a favor de la gente, por ahí estos chicos, por ahí les jugaban un poco en contra. No tanto así el segundo tiempo como las finales contra Italia, que jugaron bastante bien. Para sacarse el sombrero lo que está haciendo Bertolucci con Italia. Sí, la verdad que sí ha cambiado. Una selección histórica, pero que en los últimos años era la cuarta. Exacto. Hoy volvió otra vez a estar. Cuarta y a quinta también, en el mundial pasado salió quinto en Barcelona. Ha demostrado, ha crecido el hockey italiano, o sea, él lo ha hecho crecer. Pues fíjate que la sub-19 italiana el año pasado salió un cuarto, ahora salió un segundo. La italiana la mayor salió quinto y ahora ya está ahí, ha salido segunda en el grupo. Yo creo que los ha hecho crecer mucho, es muy buen técnico, yo lo sigo mucho por Instagram. Saco muchas conclusiones de lo que él hace. Ojo, ya Italia no es lo que era antes. Ahora Portugal es la meca del hockey, donde todos quieren ir a jugar a Portugal, incluso la gana de España. Italia vendría a ser ya una, dentro de lo que es el mundo, el tercer país en cantidad de jugadores a nivel clube. Sí, sí, sí. La liga italiana ha bajado, igual que la española ha bajado mucho, y la Portugal ha explotado. Ha explotado. Ha explotado, están los mejores jugadores de España, Italia, Argentina y Portugal, están ahí en la liga portuguesa. Por eso es tan linda, porque juegan con el último de la tabla y le puede ganar primero. Es muy linda la liga portuguesa. Juan Manuel, ¿cuánto va pesando los partidos uno tras otro? ¿Terminás más cansado o vas haciendo un juego más fluido? No, yo creo que no. Hay mucha rotación. Este es el mundial donde tenés nueve jugadores, puede hacer descansar uno. Yo creo que si hay alguno con fatiga puede descansar un partido y entrar el noveno jugador. Pero yo lo que he visto en Argentina, hace mucha rotación, yo creo que no terminan cansados. Y como decís vos, yo creo que hoy, miércoles con Mozambique, mañana con ganador de Chile y no sé quién el otro, son partidos, creo, fáciles de jugar y yo creo que van a tener un relax para el viernes jugar la semifinal. Son partidos que se pueden definir en los primeros 15 minutos y a partir de ahí rotar. Exacto, yo creo que ahí le pueden dar más descanso a los jugadores que más han jugado y que tratan de jugar a los otros jugadores. ¿Cuánto influye para el jugador de campo tener un arquero como Acevedo, por ejemplo? Muchísimo, muchísimo, porque yo he tenido equipo donde tenías un excelente arquero y vos jugás con muchísima confianza adelante y a veces jugás con un arquero que no le tenés confianza y vos no jugás con confianza. Yo creo que el arquero te da todo, te da todo y hoy por hoy el arquero es el 80% del equipo. Porque recordamos que puede ser un muy buen arquero, pero tenés enfrente a los mejores definidores del mundo, con lo cual un muy buen arquero quizás no alcanza. Tiene que ser excepcional. Tiene que ser excepcional, pero yo creo que... A ver, Acevedo ya lleva... Acevedo hoy, me decían que está considerado el segundo mejor arquero del mundo después del portugués. Ah, no, no lo sabía, pero yo lo sigo mucho en la liga portuguesa y ahí en el portugués es un nivel altísimo y él está atajando muy bien. O sea que él ya juega con jugadores de gran nivel, por eso yo sé que Acevedo tiene un nivel muy grande y bueno, el chico... En el Mundial pasado, en Barcelona, Portugal ganó el campeonato, no por el arquero argentino, sino porque el arquero portugués atajó todo. Todo, todo. Yo estaba atrás del arco y atajó todo. La verdad que fue, yo creo que fue el año de ese arquero. No sé si este año ataja lo mismo que atajó en el 2019. Por eso te digo, yo creo que... Esperemos que no. No, yo creo que no. Yo creo que Argentina, como viene jugando, no voy a decir la palabra, pero va a llegar. ¿Los árbitros de España, Italia y Portugal cobran diferente que los árbitros argentinos? Yo he visto que cobran... Depende del partido. Yo he visto que hay partidos que no... Porque con la acumulación de faltas influye un árbitro. Obviamente. Yo, por ejemplo, el partido de ayer, Angola-Argentina, España-Argentina, no se cobró nada de lo que se cobraba en la sub-19 y eran los mismos árbitros. Vos los tocabas o los sacabas y ya te cobraban falta. Los dos partidos de Angola y contra España se han empujado y se han metido cuerpo y no cobraban. Mucha más fricción. Es como que han dejado jugar un poquito mal en la serie. Lo que pasa es que con la acumulación de faltas te puede definir un partido. Y sí, los libres por ahí te definen un partido. Porque llegás a tirar dos libres seguro. Por acumulación o por una tarjeta azul. Y si vos no tenés un buen definidor, te puede costar. Bueno, dentro de lo que has visto hasta ahora, ¿qué tal te ha parecido España y qué tal te ha parecido Portugal, Francia e Italia? ¿Qué sería el honor? A mí, yo dije a Diego Allende, ayer estábamos hablando. Diego me apostó que para él la final es España-Argentina. Yo dejo ahí un lugarcito para Italia. Me ha gustado mucho. Si es Italia, no es Argentina ahora, lamentablemente. Es verdad, porque Italia salió segunda en la zona anterior. Tenés razón. Bueno, yo le tenía fe a Italia, pero no, no va a llegar porque le vamos a ganar seguramente en semifinales. Y entre España-Portugal, me gusta más Portugal. Portugal, dicen, siempre tiene más patinaje. Es más fluido el juego, todo. Pero España quizás está un poquito menos que Portugal, pero tiene una garra que aparece... Exacto. Tiene muy buena marca España. Muy buena marca. A mí me costó muchísimo llegarle. Y el otro día España-Argentina en la seno también. Yo los veía y tienen mucha, mucha, mucha marca. Pero ahora en juego a mí me gusta un poquito más Portugal y tiene más variedad de jugadores. Por último, dentro de lo que es el nivel, y vos que has podido seguir los últimos mundiales. Mundial donde se está jugando mejor, peor, un juego más lindo de ver o no. Yo creo que la transmisión son bastante más buenas las imágenes en estos mundiales que en otros. Ahora se puede ver la bocha. Se puede. Ayer salí cinco minutos antes que terminara Argentina-Angola. Y lo vi por la cámara del estadio que estaba afuera y se veía perfecto la bocha. Perfecto. Además, estaba gente comiendo la esquina y estaban viendo el partido en una distancia de ahora unos 40 metros, 50 metros y se veía perfecto. Yo creo que la transmisión ha mejorado mucho. También los televisores han mejorado mucho. Y el nivel de juego yo creo que es mucho mejor que el del 2019. Usted puede hacer una consulta, contarle a la gente qué ha hecho la selección cuando no estaban en la cancha. Porque me imagino que eso también les ayuda, ¿no? Entretenerlos. Sí, y nosotros hemos hecho una concentración larga. Hicimos una concentración previa a que empezara el mundial de dos semanas. Muchos me preguntaban el por qué. Yo creo que la selección, para que vos hagas campeón, tenés que tener un grupo humano excelente. Entonces nosotros tratamos de que esas dos semanas esos chicos se conozcan un poquito más. ¿Pero y entre partido y partido? Entre partido llegábamos tarde. Comíamos, automáticamente le sacaba los celulares a los chicos y a dormir, porque eran a la una y media. Si vos estás con los celulares te vas a acostar a las cuatro de la mañana. Al otro día a las once ya estaban desayunando, lo dejábamos dormir hasta las once. Después hacíamos un recreativo a la una del mediodía. Elungación, un poco de trote. Comían a las dos de la tarde y a la siesta le dábamos los celulares. Y que quería descansar, descansar, el que no, no. Bueno, lo levantábamos, merendábamos y hasta que vinieran a comer hacían un metegol, la play. ¿Y con la familia? Porque la mayoría tienen familia a campo de dos veros. No, no, no. No, familia y muchos de ellos con pasado fuerte. No, no, pasado fuerte en el hockey. Con lo cual vos le tenías que decir quizás a alguien que conoces desde hace muchos años, no para atacar nomás llegaste. No, no, vos sabés que no han ido los familiares. Antes de empezar el campeonato nosotros empezábamos un domingo. ¿Se les aclaró? No, el día anterior le di el día libre, que fueran con su familia, con amenazados, pero durante el campeonato no, nadie. Nadie, no porque quería que estuvieran concentrados ellos y no que viniera gente de afuera y que estuvieran conversando. Es una semana, es decir que también. Exacto. Veamos muchos videos también, me enteré que desayunábamos, merendamos, veíamos videos. O en vez de levantarnos a las 11, levantábamos a las 10 y a las 11 veíamos un video hasta las 2 y media y ahí iban a hacer el recreativo. ¿Y la ansiedad cómo la manejaban? Pues imagino, las horas previas. Yo sabés que estos chicos del primer día, la psicóloga también lo notó, tenían una confianza muy grande, muy grande que ellos eran los campeones. Yo por ahí no me gusta tener tanta confianza porque entran con otra manera de jugar. Pero no los veía ansiosos, no los veía ansiosos. Sí entraban al estadio y entraban con una cara y estaban los otros chicos y los miraban con cara así de como que lo vamos a matar. Imagino el aliento de la gente, ha sido fantástico. Yo los veía cuando estábamos, estaban en la tribuna y se bajaban para ir a cambiar, que toda la gente lo apagaba. Los vagos se inflaban, se inflaban. Yo creo que el público en eso, en los chicos ha influido mucho. Sí, uno los ve ahí y después algunos de ellos ya tienen cara de adultos, pero otros siguen teniendo cara de niña. Sí, hay algunos que tienen 17 años pero recién cumplidos. El caso de Donato Martinazo es casi dos años menor que todos porque cumple en diciembre. Si lo habría cumplido enero estaría dos años menos que los otros. Pero sí, hay algunos que todavía no maduran, son más chiquitos. Los otros ya tienen años de experiencia en primera, juegan en Europa, ya tienen otra cancha. Lo bueno es que hay hockey para rato. Sí, hay mucho hockey, vienen chicos buenos, pero hay que trabajar. Siempre yo les he dicho a los chicos de 19, tienen que hacer un proceso largo, no de 3, 4 meses, porque de un día para otro explotan o caen estos niños. Entonces vos tenés que hacer un proceso largo para ir llevándolo hasta 2, 3 meses antes del mundial.